Conoce la nueva web app de CEASA, con información del monitoreo terrestre y marino para toda la región de Coquimbo. Escribe app.ceasa.cl en tu navegador y esta vez elige el monitoreo marino. Selecciona entre las caletas disponibles en la red. Primero verás la situación meteorológica del lugar. En la sección de monitoreo te recomendamos girar el celular para una mejor visualización. Aquí podrás ver variables de relevancia para los sectores productivos. En la sección pronóstico está el monitoreo marino, con el océanograma, el pronóstico de mareas y pronósticos animados de la temperatura superficial del mar, del viento y del oleaje. Confía en el océanograma para tu planificación y observa el estado del océano. Recuerda que puedes cambiar la unidad de velocidad. En la barra inferior podrás encontrar las herramientas de la web app para seguir navegando y compartirla. Te invitamos a usarla.